hola y bienvenidos la lección de hoy va a ser sobre resolver ecuaciones repaso día 3 si usted necesita calculadora solamente hacer clic ahí y ahí empezará la calculadora o entonces la lección es sobre resolver ecuaciones y si tú sigues cinco pasos que vamos a aprender a poder resolver las ecuaciones primero paso es eliminar paréntesis después juntar términos semejantes después mover los números el cuarto conjuntar tenemos de nuevo y el quinto es dividir ambos lados si tú sigues ese cinco pasos resolver ecuaciones va a ser bien fácil entonces vamos a ver cómo esto funciona entonces vamos a resolver aquí el primer ejemplo hacemos el clic aquí para demostrar su trabajo si tú deseas ver más grande la parte aquí y usted va a poder ver la ecuación lo que él me gusta hacer primero es dibujar una frontera en inglés se dice border entonces estamos dibujando un border que divide la ecuación de un lado a otro la palabra ecuación se llama ecuación porque las primeras cuatro letras es como la palabra igual en inglés pues que el bajo el igual es donde va a ir la frontera lo primero paso de resolver ecuaciones es eliminar paréntesis todos tomar el número que está afuera y multiplicar por cada término que está adentro vamos usar la calculadora entonces para multiplicar estos números entonces hacemos negativo seis por uno nos da negativo seis y damos negativo seis por dos nos da negativo doce y seguimos haciendo negativo dos por ocho nos da negativo dieciséis y negativo dos por negativo cuatro nos da positivo ocho y este lado otro lado va a ser igual a treinta entonces vamos a escribir ahí las respuestas negativo seis por uno da negativo seis negativo seis por dos x nos da negativo doce x negativo dos por ocho nos da negativo dieciséis x negativo dos por ocho nos da negativo dieciséis x negativo dos por negativo cuatro nos da positivo ocho y este lado otro lado va a ser igual a treinta y este lado otro lado va a ser igual a treinta ponen atención aquí que cuando pusimos negativo dos por ocho en la calculadora nos dio positivo ocho pero no apareció el signo de positivo pero cuando ponemos aquí debido a que tenemos 16x en la frente tenemos que poner el signo de positivo signo de positivo tiene que ser visible ok entonces por eso ahí escribí positivo ok vamos entonces ahora hacer el segundo paso de resolver ocasiones que es juntar términos semejantes en inglés se dice es combine like terms entonces ¿quién puede juntar con negativo seis? el ocho porque ambos números están al mismo lado de la ecuación y negativo seis más ocho es positivo dos entonces vamos a escribir ahí positivo dos y observen que aquí no necesito poner el signo de positivo pues que no hay nada en la frente del dos ok entonces el positivo puede ser invisible vamos ahora a juntar negativo doce x con negativo dieciséis x entonces ponemos eso en la calculadora negativo doce menos dieciséis nos da negativo veintiocho entonces vamos a escribir aquí negativo veintiocho x no se podemos olvidar el x y del otro lado no podemos hacer nada entonces bajamos el treinta entonces ahora vamos al tercero paso que es move the numbers mover los números el lado izquierdo de la ecuación es donde tenemos debemos tener los números con x y el lado derecho un número sin x con eso en mente entonces vamos a mirar aquí el 2 y el 2 no tenía x entonces quiere decir que el 2 tiene que moverse al otro lado de la ecuación una regla muy importante es que cuando tú mueves un número de un lado a otro el signo del número se cambia entonces el 2 es positivo y cuando voy a pasar para el otro lado ese número que es positivo pasa a ser negativo negativo dos ahora negativo veintiocho tiene x y está en el lado correcto entonces lo que vamos a hacer vamos a bring it down o bajar el número entonces bajamos el veintiocho el treinta no tenía que estar en el lado correcto entonces también vamos a bring it down vamos a bajarlo entonces escribimos ahí el treinta y observen que el treinta el signo positivo está invisible porque no hay nada en la frente del treinta pero al bajar el treinta tenemos el negativo dos en la frente entonces quiere decir que necesitamos escribir el signo de positivo positivo treinta entonces ahora estamos listos para el siguiente paso que es juntar términos y en el lado izquierdo no tenemos nada que juntar entonces vamos a bring it down o negativo veintiocho x igual a y del otro lado ahí vamos a juntar negativo dos más trinta ponemos en la calculadora y vamos a ver que negativo dos más trinta es positivo veintiocho entonces escribimos ahí positivo veintiocho y ahora llegamos al último paso el quinto paso que es dividir ambos lados divide both sides vamos a dividir ambos lados por el número que está al lado de la x el lado de la x tenemos un negativo veintiocho entonces vamos a dividir ambos lados por negativo veintiocho ok perfecto alright como no tenemos espacio aquí abajo entonces que vamos a hacer vamos a apertar aquí esta manito y cuando apertamos ahí vamos a poder hacer clic en el problema y moverlo para arriba y mover todo para arriba y tener más espacio abajo para continuar nuestro problema apertamos en escribo y ahora vamos a dividir negativo veintiocho x entre negativo veintiocho al poner eso en la calculadora vemos que la respuesta es uno uno x manera que me gusta ver eso es que yo hago así negativo y dividido por negativo se cancela el veintiocho se cancela y lo que sobra x entonces usted puede pensar de esta manera o puede dividir o si no puede cancelar y de ahí vemos que la x está solita y ahora en otro lado vamos a dividir veintiocho dividido entre negativo veintiocho y vemos que la respuesta es negativo uno perfecto y ponemos un cuadro ahí vamos a apertar aquí abajo y escribir la respuesta x igual a negativo uno y ahí apertamos la flecha y vemos que logramos la luz verde vamos ahora entonces hacer un segundo ejemplo aquí tenemos una otra ecuación abrimos y en este problema vamos en vez de escribir ahí en la computadora lo que voy a hacer vamos a imaginar que yo voy a hacer este problema en una hoja de papel entonces que voy a hacer voy a abrir una hoja de papel aquí entonces vamos a imaginar que esta es mi hoja de papel y voy a escribir el problema que estoy resolviendo entonces 3 menos paréntesis 7 menos x será paréntesis igual a negativo 2 abre paréntesis 1 menos 7x más 2 abre paréntesis 6 menos 3x perfecto ahí voy a dibujar la línea que divide la frontera y vamos ahora entonces a empezar a resolver entonces déjame cambiar de color y vamos a eliminar paréntesis entonces vamos a multiplicar el número que está afuera con el número que está dentro ahora observe aquí en el principio que tenemos un 3 y muchas veces los estudiantes piensan que deben multiplicar el 3 por el 7 pero hay un negativo entre el 3 y el paréntesis que quiere decir que es un invisible 1 que está en la frente del paréntesis entonces tome mucho cuidado ahí porque usted va a multiplicar negativo 1 por 7 y negativo 1 por ese x que también tiene un 1 invisible en la frente ok, entonces vamos a resolver ok, entonces vamos a resolver déjame aumentar aquí un poco el problema y ahí vamos a hacer las multiplicaciones entonces negativo 1 por 7 ahí tenemos negativo 7 negativo 1 por negativo 1 es positivo 1 negativo 2 por 1 es negativo 2 negativo 1 por negativo 7 es 14 2 por 6 es 12 y 2 por negativo 3 es negativo 6 muy bien, ahora que ya multiplique todos voy a copiar pero antes de todo voy a bajar ese 3 negativo 1 por 7 me da negativo 7 negativo 1 por negativo 1 da positivo 1x entonces voy a escribir ahí 1x igual a negativo 2 por 1 me da negativo 2 negativo 2 por negativo 7 me da positivo 14 no se olvide de escribir positivo y ahí 2 por 6 me da positivo 12 y por último 2 por negativo 3 me da negativo 6x entonces ahí vemos que ya eliminamos los paréntesis y ahora estamos listos para el segundo paso que es juntar términos semejantes y 3 es semejante con el 7 y el 1x está ahí solito pues que no puedo juntar el 1x con los demás números como 14x pues que están en lados diferentes recuerda que se puede juntar si está en el mismo lado de la ecuación entonces vamos a ir a hacer 3 menos 7 y el 1x vamos a bajarlo entonces vamos a hacer negativo 3 mi positivo 3 menos 7 me da negativo 4 bajamos el 1x igual a y de este lado vamos a juntar el negativo 2 con el positivo 12 y también vamos a juntar el 14x con negativo 6 x ahí vamos a juntar negativo 2 más 12 cuánto da? negativo y positivo 10 y 14 menos 6 nos da positivo 8 entonces vamos a escribir ahí negativo 2 más 12 da 10 y 14 menos 6 da positivo 8x perfecto ahora vamos al siguiente paso que es mover los números entonces de este lado necesitamos los números con x y como 4 no tiene x eso quiere decir que el 4 tiene que ir para el otro lado y el 1x como tiene x se queda ahí entonces vamos a pasar el 4 para acá se hace positivo el 1x se baja o bring it down se hace 1x el 10 no tiene x entonces está en el lado correcto entonces solamente tenemos que bajarlo pero hay que recordarse de como tiene un número en la frente tengo que ponerle signo positivo y el 8x debe estar en el otro lado entonces vamos a moverlo para allá y cuando cambia lado cambia signo entonces va a ser negativo 8x ahora vamos al siguiente paso que es juntar términos entonces el 1x menos 8x y 4 más 10 de este lado vamos a hacer 1x menos 8 da negativo 7x y de este lado 4 más 10 son 14 y ahora vamos al último paso que es dividir ambos lados por el número que está al lado de la x entonces en este caso vamos a dividir entre negativo 7 en los ambos lados de la ecuación y el negativo cancela el 7 cancela también entonces el x está solito igual a 14 dividido entre negativo 7 es negativo 2 entonces ahí estamos la respuesta lo encuadramos perfecto y ahora entonces imagina que esta es mi hoja de papel voy a traspasar o escribir esta mi respuesta en la calculadora pero de esta vez voy a hacerlo escribiendo con los teclados ok en caso que a ti no te gusta utilizar el dedo o un stylus entonces lo que voy a hacer primero voy a dibujar la frontera y voy a apretar ahí dash lines apretar ahí línea de ahí abajo del signo de igual dibujo la frontera voy a apretar ahí voy a cambiar de color al negro y voy a quitar los dash lines entonces ahora voy a escribir ahí en el scribble y voy a demostrar lo que estoy multiplicando ¿verdad? los números que están afuera con los números que están adentro también voy a agregar ahí el uno y el uno invisible que tengo que recordar que están ahí ahora voy a copiar la primera línea entonces aperto el t y voy a escribir 3 menos 7 más 1x igual a negativo 2 más 14x más 12 menos 6x entonces estoy ahí escribiendo perfecto ahora aperto ese botoncito aquí le hago clic ahí y de ahí puedo mover la ecuación para que el signo de igual esté en el mero centro de la frontera perfecto mira que bonito ahora vamos a hacer la siguiente línea entonces aperto el t y voy a copiar la segunda línea que es negativo 4 más 1x igual a 10 más 8x de nuevo aperto ese botoncito y encuadro ahí directito la ecuación para que el signo de igual esté bajo la frontera aperto la t y voy a copiar la siguiente línea que es 1x menos 8x igual a 4 más 10 perfecto vamos ahí aperto ahí y arreglo la ecuación para que esté todo encuadrado y de ahí voy a escribir la siguiente línea entonces aperto la t y voy a escribir negativo 7 igual a 14 perfecto ahí voy a encuadrar g1 y abriendo la t de nuevo y pongo negativo 7 bajo de aquí y negativo 7 de otro lado y déjame arreglar un poquito ándale que esté abajo del 14 perfecto y voy a hacer clic en la línea y voy a hacer la línea que representa división mire qué bonito perfecto ahora la última línea es x igual a negativo 2 entonces escribimos ahí x igual a negativo 2 arreglamos y apretamos el rectángulo y ahí encuadramos la respuesta apertamos la flecha y ahí escribimos la respuesta que x igual a negativo 2 entonces estamos viendo que en vez de escribir a mano yo escribí usando teclado de la computadora entonces tú prefieres así puedes hacerlo así también y vemos que la respuesta está correcta entonces eso concluye nuestro vídeo espero que este vídeo le ha ayudado entonces no se olvide los cinco pasos y si tú siguiese cinco pasos yo sé que usted va a lograr las respuestas correctas no se olvide también de utilizar la calculadora pues que a veces hacemos errores conocidos en resolver ecuaciones entonces muchas gracias por su tiempo espero que este vídeo le ha ayudado bye bye